Día 58 Que el amor abunde Leemos en Primera de Corintios 13 El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. El amor de Dios es generoso, dadivoso, servicial, ayuda y trata de que los demás estén bien. Por eso, en Lucas 4, Jesús dijo, El Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ungió Dios para sanar, vendar, levantar, liberar al oprimido. Para enseñarles que merecen estar bien, gozosos de la vida que Dios les ha dado. Ayudarlos a dejar atrás el sufrimiento, libertarlos de las cadenas y las situaciones que los perturban, que los llenan de dolor y que hieren sus vidas. El Señor manifestó su amor cuando caminó por esta tierra, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el enemigo. Hoy, Dios nos pide que hagamos lo mismo, que el amor abunde en nuestros corazones, que tengamos compasión y misericordia y que con el poder que actúa en nosotros, caminemos las calles, liberemos, ayudemos, sanemos y acerquemos a cada persona a conocer el amor y la salvación que hay en Jesús. En este tiempo de trabajo especial, cuando hagamos las visitas, mostremos el amor de Dios en cada palabra, en cada mirada, en cada acción. Dios te ama y ama que des amor desinteresadamente al que lo necesita. Si anhelamos demostrar el amor de Dios, necesitamos hacer bienes y sanar a los oprimidos por el diablo. No se trata solo de hablar de Dios, sino de mostrarlo a Él. Las personas tienen que saber que Dios los ama. Lo que gana el corazón de la gente es el amor. Oremos. Señor, danos tu amor, tu sentir, tu misericordia que nos llevan a actuar en favor del necesitado, y del que sufre. Que tu poder actúe y fluya en nosotros para que todos sean sanos, libres, salvos, para que puedan levantarse y sus vidas puedan ser transformadas. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús.